Serafica y franciscana hermandad sacramental y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación y María Santísima de la Concepción Coronada. Templo, parroquia de Nuestra Señora de las Viñas. Salida, cuatro de la tarde. Cruz de guía en Palquillo, siete menos cuarto. Cruz de guía en Catedral, nueve menos veinticinco de la noche. Entrada en templo, dos de la madrugada. Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario y Nuestra Señora de Loreto en su soledad. Templo, parroquia de San Pedro. Salida, seis y veinte de la tarde. Cruz de guía en Palquillo, siete veinticinco. Cruz de guía en Catedral, nueve y cuarto. Entrada en templo, doce de la noche. Pontificia y real archicofradía del Santísimo Cristo de la Expiración. María Santísima del Valle Coronada, San Juan Evangelista y San Pedro González Telmo. Templo, ermita de San Telmo. Salida, cuatro y media de la tarde. Cruz de guía en Palquillo, ocho menos cuarto. Cruz de guía en Catedral, diez menos veinticinco de la noche. Entrada en templo, dos de la madrugada. Pontificia, venerable e ilustre hermandad de Nuestra Madre y Señora de la Soledad y sagrado descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Templo, iglesia de la Victoria. Salida, siete y media de la tarde. Cruz de guía en Palquillo, nueve menos veinticinco. Cruz de guía en Catedral, once menos veinticinco de la noche. Salida, una y media de la madrugada. Salida, siete y media de La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia